Y bueno chicos, un gran saludo para todos ustedes, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte... creo que 15, de Garrulo. Y la estoy grabando de forma seguida a la parte anterior. ¡Wow! Munición, que no había tomado, antes de grabar al menos. ¿Cómo es que no muñó ni uno? Muere, por mamón. Ahorita tu compañero. Ah, y son dos, entonces así. ¿Cómo es que...? Pero apúntale bien, no sé... Bueno, doble kill. Por lo menos. Está aquí, un demonio. ¿Qué son...? Laboratorios subterráneos, sí. Imaginaba que algo de subterráneo era. ¡Oh, pañal elemental! Y acabo de disparar todo feir ese disparo. ¡Ah, dispara el disparo, no me digas! ¡Dol! O sea, qué jalada con eso. Ahora vamos a matar a este chancho asqueroso. Ya, murió. ¿Cómo les encanta poner pain element? Ahí en todos los mapas. Eh... ¡Mierda! ¡Punchaín! ¿Cómo es que me sacó como 12 de HP? Para armadura. Eh... ¡Mierda! ¿Qué pedo? Me están atacando por... ¡Joder! Ya no tengo munición. No de las armas que más uso. Pero... ¡Qué mierda! ¿Cómo están golpeando tanto? ¡No mames! Me voy a tener que matar así. ¿Por qué no pienso usar plasma? Bueno, ya van 27. Comentarme un poco por el pain element. Ok, lolos, tú que matas así. ¡Qué pedo! ¡Quítate! No sabía, podía haber espectros aquí. Ya está por decir, por qué no uso verse. No sé si no come verse aquí. Aquí seguramente hay espectro. O bueno, tal vez un him. Quítese. Por fin un poco de munición. ¡Mierda! Se cerró la puerta. Y como era lógico, ya no se iba a volver a abrir. Debe ser tocando alguna mierda. ¡Quítate, maldito him! Se está laggeando un poco. Ok, ¿de dónde salió? Recogí munición de... Ok, sí, recogí un poquito. ¿Por qué se laggeó? Ok, ¿por qué se está laggeando? Si fuera un mapa muy completo. ¿Cómo para que se laggeé? A ver. ¡Pinche revenant! Tengo poca munición. Opera un poquito. 53 de vida, no me gusta. ¿Qué secreto tan fácil? ¿Y no era secreto? ¡Lol! Nos dieron una llave. Contraño. Daño llave. Y por aquí donde llegamos. ¿Quién los...? ¡Ah! Lo acabo de matar yo. Lo golpe. Porque si no lo he matado yo, ¿quién los va a matar? Ajá. Por aquí. ¿Y qué pedo? ¿Todo conecta? Bueno, mejor así nos cerramos tiempo para andar buscando. Si me hace que voy a hacer un mapa muy corto. Bueno, disque. Tampoco tan cortito. Y según cuántos enemigos tenga el próximo, pues... Vamos a ver si lo podemos hacer en esta edición también. Aunque, pues, no sé. Tampoco quisiera que se alargue mucho. Toma un roquetito. Pero no, no le voy a dar así. Mejor no. Me gusta mucho el hecho de brincar en este Watt. Ya que no está permitido. Aquí. ¡Ay, LOL! ¿Por qué podría jurar que tenía llave esa puerta? ¡LOL! Yo pego con mi... Con mi vista. Ya hasta que necesito lente, cabrón. Está, me acomodo. Y... Vamos a tomar este verse. Aquí. Tiene toda la pinta de que va a aparecer enemigo después. Ah, ya tengo la llave. Por aquí. Ah, son dos cuerdas. Por aquí vine y por aquí no vine. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Expecto! ¡Muere! ¡Adiós! Dos sims. Un poco de... Plomo por las pelotas. Las pelotas que no sé si tengan. Pero bueno, me entendieron. ¡Está, muere! Ahora los demonios que los matamos rápido así. Bueno, ni tan rápido, pero... Tenemos que agarrar munición. Estoy medio escaso. Cosa que pensé que no iba a pasar en este Watt. Pero para mi sorpresa sí pasó. Pero tampoco es... Mucho problema. Mientras haya demonios o enemigos facilitos. A ver... ¡Uy! Un K-Night. Ya cambió esta arma. ¡Perfecto! Se metió primero a él. Pensé que si iba a meter primero el demonio, iba a... A gastar un cartucho para... Para este pendejo que no iba a querer gastar cartucho. ¡Wow! ¡Perfecto! ¿Cómo que no me mordió el muy tarado? Estaba al lado de él. Bueno. Ya lo dije. Está muy tarado. Justamente por eso no me mordió. ¿Por qué carajo se traspasan los cadáveres? No entiendo. Esos cadáveres son originales de Doom 2. ¡No! ¡Quítate! ¡Wow! ¡Doble kill! ¿Cómo hice eso? Estaba muy herido, pero aún así era muy difícil hacer doble kill ahí. ¿Cómo? Me salió ese doble kill, no tengo idea. Pienso que la Super Shogun se dispersa mucho a larga distancia. Ok. Ese doble kill fue muy... Atípico. Oh, espectro. Debe suponerlo. Toma en la cabezota. Acá se hace ruchar la cabeza. Pero no murió. ¡Mierda! Maldito ese espectro. Aquí hay otro. ¡Uh! ¡Quítate! Hay otro, ¿verdad? Aquí hay otro. Ok. Creo que estaba herido. ¿No hay otro? ¿Soy el loco en la motosierra, cabrón? No, no. Lo del loco en la motosierra. Loco. Estoy con ese cadáver. Estoy... Ah, me caí. Vamos a hacerlo con cuidado. Y tomamos la llave. Se me hace medio lineal el mapa, no sé por qué. Parece lineal, pero no está mal. No sé por qué también se me hace recordar mapas de Heretic. Que tienen así texturas de piedra. Y muchas de esas chingaderas. Me hace recordar un ligeramente. De hecho, me hace recordar un poco a ese mapa random que jugué ya hace un tiempo. Era el río subterráneo. Que era un mapa para Heretic. Que ya tengo bastante tiempo de haberlo subido a YouTube. Me hace recordar un poco a ese mapa. Ya sé que esto no es Heretic. Pero... Por las texturas y por... Oh... Un Ville. Bueno, no por el Ville. Oh, son dos, cabrón. A ver... Uy, no. ¿Por qué tienes que atacar ahora, maldito Ville? Muere. Perfecto. Lo alcanzó a matar la radiación. Muere. Ay, se había peleado justo, bueno. Gasté mucha plasma, mierda. Aquí atrás. No puede entrar. Está muy gordo este marín. Disculpenme. Deja de... Aflójale con los postres, cabrón. Pareces Chups. Doll. No hay nada. No sé ni para qué toco. En fin, no vamos ni un secreto. Qué curioso. Quítate. Qué pedo hay por acá. Enemigos ya quedan pocos. Más o menos. En comparación a los que había, pues sí quedan pocos. Esto debe abrir algo de eso. ¿Qué? Ay, no. ¿Por qué no dice Exi? Y no era la salida secreta, ¿verdad? Wow, si era. El nivel super secreto. ¿Eres un fenómeno o has usado trucos? Nada, no sé. Sea como sea, disfruta. LOL. ¿Cómo va a ser difícil encontrar el nivel secreto? Estaba tan pinche fácil. No hace falta hacer ni un fenómeno para él, ¿sí? Ay, qué jaladas. Pero no quiero regresarme, no diseñé un solo save. 190 enemigos. Ay, bueno, vamos a hacer este mapa también para compensar. Ah, qué cagada. Se me hace que me faltaron varias cosas en el mapa anterior, pero... ¿Por qué carajo no dice Exi? Wow, no aparece nada en el mapa. ¿Qué carajo con eso? Este mapa me hace enemigos. Pero como llevamos muy poco tiempo, pues vamos a hacerlo. Ok, ¿por qué carajo no decía Exi? Ederi, pinches mamones. Me hace recordar a los de... Inferno sobre el infierno, que no decía Exi. O sea, qué pedo. Ederi, ya te compadezco. La verdad que ya te entiendo. Que... Que daba bronca. Quítate. Me estaba rejuñando la cola, pinche maricón. No mames. Pinche imp de mierda. A ver... Eh... ¿Cómo? ¿Cómo es que se me cambió la plasma si yo... Tenía Super Shotgun? Creo que se cambia la arma más fuerte. LOL. Como que ya no me acuerde de eso. Pero pareciera que tomé algo atrás de las rejas y se cambió. O sea... Eso sí está raro. Ok, me llama la atención la forma del mapa. A ver... Ataca, Tatito. Eh... Y brindámonos un poco a ver cómo se pelean. Eh... Chain Moon. Ay, qué mierdita de Chain Moon. Bueno, sirvió para matar a esos. Quítate. Y aquí había visto un varón. Claro, está... Ay, no. Tengo muy poca. Rocket tampoco tengo mucho. Pelense. Pelense. Gracias. Denme un poco de diversión. Lo digo, denme un poco de diversión. Ni siquiera los estoy mirando con la cámara. Así como chingados lo voy a ver. LOL. Qué pinche idiota de mi parte. Uy, eso es un chingo de daño. ¡Oh, rápido! Perfecto, no me quemé. Bueno, mucho. Tengo la llave amarilla. LOL. Qué forma rara que tiene esta habitación. La puerta se abre con la llave azul. No digas, no me digas. O sea, LOL. Pinche cosa más obvia. Unos roquetitos para que te deje joder. Puta. No esquives. LOL. Pinche caco inútil. Casi, casi que aguantó lo mismo de siempre. Creo que le hizo el daño que le hubiera hecho un roquet no más. Caco inútil. Uy, uy, uy. Cuidado. Lo meto por acá. Uy, cuantas armas, cabrón. Aquí que viene. Nada más tú. No, puede ser. Tiene que venir un ciber o algo grosso aquí. Aquí va a venir algo grande. Esto. Ok, si se abre así normal. Y un pañal elemental culero. Rodeado de sus crías. Pinche amón. ¿Qué te pasa? Ah. Ok, se abre normal. La otra creo que no se abría. Pero esta sí. Uh. No te me cierres. Ok, pasé justo. Y... Uy, se metió. Mamadas. Todo por no querer agacharme. Y me dio. También fue por no prestar atención. Ocultate. Ok, topó. Uy, uy, uy. No me quiero agachar, no. Ah, joder. Me hizo poco daño. Y bueno. No. Mierda, ¿dónde disparó? Bueno, ya, tómalo de una vez. Toma, putazo. Toma, otro putazo. Mere. Sí, no me gusta mucho el hecho de agacharme. Contracción. ¿Por aquí vine? Sí, por aquí vine. Todos los cadáveres me indican que por ahí vine. Ok, me han dado mucha munición. ¿Para qué será? Algo grande tiene que venir después, porque si no, no me explico. ¿Cómo es que no moriste? ¿Cómo es que no moriste? Muere. ¿Y aquí qué hay? Uh, putazo de demonios. Perfecto, la puerta se abre. Y los llenamos de rocket por las bolas. Ok, ¿cuántos masacré con esos rocket? Ah, topó, imbécil. ¿Cómo es que no muere? Uh, no era el perseguidor. ¿Murió el rebelan con eso? No, no murió. Ahora sí, muere. Y quedaba un demonio. Y tú también quedaste, muere. Ya no queda ninguno. Hay dos secretos. Al nuevo anterior también había dos secretos. Pero qué jalada con eso de la... Si hubiera grabado, pues, hubiera retrocedido. Pero no grabe ni una sola vez. O sea, se maman. Es que no decía Exit por ningún lado. Y yo... Ah, tomé la armadura. Bueno, no me importa. Ni que fuera tan... Un momento. Si no hay que venir por acá, entonces... Ajá, ¿cómo es que no vi... Ese lugar que necesita ya la amarilla? ¿Por dónde es? No, imbécil, por ahí no. Por acá. No, podrías curar que por aquí empecé. Pero no, nada que ver, cabrón. Espectros. Que no se camuflan ni un carajo aquí. Otro menos. Y... Quedó uno. Bueno. ¿Cuántos enemigos ganan? 84. Estamos tardando un poquitito... Más de lo que pensaba. Otro copy-paste con la sala. Muy bonito. Ok, no pasó nada. Tocó el botón. Y ahorita, ¿qué pasó? Hola. Ah, eso debe ser un secreto. Estoy seguro, estoy seguro. Secreto, secreto. Lo sabía. Esta vez sí no me equivoqué. A veces fallo con eso, pero esta vez no. La otra no se baja. Bueno, un secreto menos. Quién sabe si el otro secreto sea troll. Pues no sé. Pero ya es el segundo mapa secreto. Así que... Por lógica... No sé si haya más macros secretos, pero... Se me hace que no. Lógicamente... En el formato clásico son 32 mapas. 32 secretos. A ver, ¿qué? Ya ve, tengo llave roja. Era por el botón. Ese botoncito creo que era por acá. No, por acá no era. A ver, a ver, era por acá. Que son todas las pinches a las iguales. Sí, acá era. Ajá, ajá. Me di cuenta por los demonios muertos. Ahí viene el principio. Que les rellené de roque del culo. Y... ¿Qué abriste? Ajá, por aquí es donde empecé. No me tengo que equivocar. ¡Wow! O sea, ahora sí. ¿Listo dónde es? Ok. ¡Oh! Se está llenando de enemigos. Están saliendo ahí todos. Ok, creo que por... Porque los demonios cruzaron una línea. Al parecer la línea también se activa con los demonios. Con los enemigos. Y se empezaron a bajar estas mierdas. Ok, parece que sí. Se activaba también con los monstruos. ¡Sal, revenan, pendejo! Está, muere. ¿Qué había? Un defecto. ¿Qué me estorbo? ¡Mamón! ¿Cómo que me sacó tanta HP? Maldita armadura que no me protegió en un carajo. Ok, aquí no hay nadie. A ver... ¿Esto cómo se baja? Se baja así. Hay muchas líneas por acá, pero no aparecen en el mapa las líneas. Esto se baja así. Y era un secreto fail. Genial. Por lo menos ya no me faltan secretos. Es el lado positivo. Aquí tiene que haber más enemigos. ¡Mierda! Un pinche zombie man no merece ni cagando. Un disparo de super shotgun. No me baja en tanta vida. Acabo de recoger la espera. Ojo, el pinche zombie man inútiles. Yo estaba entretenido luchando acá. Los pendejos eran dos. Y ni uno. Creo que ni siquiera hizo el esfuerzo de dispararme. O sea, no mames. Qué inútiles. Los shotgunui son un poco más despiertos. Esos zombie man son bien pinche tarados. Cabrón, por un momento al disparar el rocket pensé. Miren si la reja tiene alguna opción de impasable o alguna mamada así. Bueno, opción de impasable sí tiene. Porque no se puede pasar. Si no, se podía traspasar. Pero si tenía block... ¿Cómo se llama? Block Everything. Wow. Me hubiera hecho mierda con ese rocket. Pero no pasó eso, por lo menos. Ajá. Ok, todo se conecta. Está curiosa la forma de nuevo. Está bastante... Por las puertas aquí en el inicio me hace recordar un poco, ligeramente, al mapa 8 de Dundos original. Pero es bastante variable también. A ver, por aquí no vine. Ah no, sí, por aquí vine. LOL. A ver, a ver. Por acá creo que no vine. Es que ya ni me acuerdo por dónde inicié el hoy. ¿Qué hay ahí? ¿Un Revenant? Ok, no, no hay Revenant. Por aquí tampoco. Ok, por aquí sí hay un Revenant. Uh. Qué bueno que no era perseguidor. Toma. Y ahora el in. Sí, funciona con los monstruos también. ¡Uy, cabrón! Me sudó. Maldito misil. ¿Me sigue persiguiendo? Ok, ya no. Ah. ¿Cómo es que me sacan tanta vida los cintas veces? ¿De dónde salieron? ¡Guau! ¿Qué pedo? ¿Dónde está saliendo? No tengo idea. ¡Cabrón! 125 ya. Es que se rellenó mucho con los zombies y... ...y sobre un bus de hace rato. Eso que estaban atrás de la reja y todo eso, ya saben. Así, en esta parte que visitamos hace un ratito. Bueno, esto no es la misma zona, pero es... ...tas igual. A ver... Ahí hay otro. Y por atrás, lo sabía. Otra vez me atacan zombies man inútiles. ...que no hacen ni más mínimo esfuerzo. No, me da miedo disparar roja atrás de la reja. No sé por qué. ¿No le dio a nadie? Allá anda un pendejo jodiendo. Ah, pero es un Ginnai. Con razón. Pensé que era un Chang'un Gui. Hasta que atacó el pendejo. Y por allá queda ahí. No hay nada. Al menos no se ve que haya algo. Secreta no me preocupó mucho. Uy, ítems le faltan bastantes. Ahí vamos a bajar cada una de estas cosas. Eh, aquí no hay nada. Por aquí. ¡Oh! Un Ginnai. ¿Cómo es que no te arretaste antes? Inútil. Toma por puto. Toma otro. Perfecto, murió de tres. ¿Cómo tiene que ser? Abro acá. Y aquí conectan dos áreas, creo. Ay no, que van a conectar dos áreas. Bueno, sí, pero... Como todas las otras nomás. Esa que era diferente, pero van a ir igual. Aquí ya vine. Me falta... Esta y la otra. ¿Qué tenemos acá? Nada más tres de esas cosas. Hay menos. Pero traen dos enemigos por cada una. ¡Wow! Que avance, cabrón. Encima dos Sims. ¡Roll! Y aquí ni siquiera hay. O sea, ¡Roll! Nada más dos Sims. ¿Qué pedo? No, 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 no. Muy fácil el mapa. Una backpack, muy útil. Ahorita ya puedo cargar el doble, pero... Pues, para que me dé munición. No, no jodas. No quiero gastar esta contra ti. Son muy mal inútil de las mil bolas. ¡Demonios! ¿Quién me dio? Me sacó mucha vida. No sé. Habrá sido el chingungu y el otro. Son los dos únicos que había, así que pues... Estos estaban atrás de las rectas. Ver, hijos de puta. Ok. ¿A quién chingado le estaba disparando? Ya no había nadie. Y me falta la llave azul. Lo extraño, como me quieran decir. Ok. Bueno, esta edición va a ser un poquito más larga de lo normal. Bueno, ni tanto. Como mucho, creo que voy a tener media hora, nada más. O sea... Poniendo de por medio, digamos, los videos de Fire Emblem, media hora no es tanto. Es lo normal, de hecho. Así que tampoco es mucho tiempo. Como para que digan... Oh, ¿cuánto dura este video? Nada, no dura ni tanto. Pero es porque la cagué en el mapa anterior. Bueno, no fue mi culpa. Es porque no ponen letreos de éxito. O sea, se pasan de mamones. ¡Lol! Qué risa con eso. Estos salieron bien, pero el otro estaba encimado. Se lo pusieron mal. No, de plano que le falta... Le falta pulir cosas al Watt, de plano. No solo eso, sino que ya se han visto otras... Otro tipo de cosas ya a lo largo del Watt. Así que de plano sí le faltan pulir cositas. Oh, yo quiero esa FG. Bueno, ahorita la bajo. Me sirve como munición. Ahí está, cruzo una línea. Y vente con papi. Ahí está. Vamos a revisar por acá. Deben estar los enemigos que faltan. O casi todos. Ahí está. Un así de mierda. Acompañado de un zombie man. No sé qué chingados me pueden hacer. Absolutamente nada. Otro zombie man. ¿Y qué más? Nada más. Ok, nada más. Faltan 15 enemigos. Un botón seguramente activo donde está el cráneo azul. Pero, ¿dónde estará? Es la idea. Es la pregunta que diga como que la idea. A ver. Podría jurar que podría hacer eso. Del medio que se baje y la llave. Pero no era. A ver. Ok, aquí suena. Ah. Era acá. Pero no puedo entrar ahí. No todavía. ¿Dónde estará esa llave famosa? Bueno. Este mapa se basa prácticamente todo en copy-paste, ¿verdad? Prácticamente. Necesito la llave azul de huevo para entrar a esas áreas. Digo, para entrar en el medio ahí del círculo. Si no, nada más puedo entrar por los bordes. A ver. Algo me faltó, cabrón. ¿Qué pudo haber sido? Ven, para entrar aquí atrás de las rejas tengo que la llave azul. Cráneo azul, como hay que decir. Si no, pues no puedo. A ver, vamos a revisar por acá. Se me hace que en alguna de estas cosas pueda estar la llave. Ok, tal vez no. ¡Ajá! Aquí se bajó. Ok, qué cabrones. Uno no se puede imaginar que hay que devolverse hasta ahí para... Para hallar la llave. O sea, no mames. Pueden haberlo hecho un poco más accesible, ¿verdad? Se hicieron complicado un poco la vida. Quedan 15 enemigos. Wow, 30 ítems todavía. Bastante. Ajá, por acá. Esta cagada no se baja. Y los enemigos de aquí dentro ya los matamos a todos. Algunos ítems. Y voy a tener que revisar cada una. Bueno, no hay mucho que decir ahorita, ¿verdad? Bueno, pues, como he estado trayendo mucho Fire Emblem. Creo que era el turno ya de Garrulo. Que he estado bastante tiempo sin traer nada. Y más que tiempo sin traer nada, he estado mucho tiempo sin grabarlo. O sea, lo que he traído hace como 5 días o 6. No sé cuándo fue. Ya lo tenía grabado desde hace un par de días. Así que, wow, he pasado bastante tiempo. Bueno, tampoco tanto, pero... Imbécil, ¿por qué no tocas el botón? Que no, está para perder tiempo, pero bueno. A ver... Por ahí abajo ya visité, creo. Tengo que revisar cada una. Qué jalada. Ay, por aquí ya vine, me parece. Mierda, sí ya vine. A ver, entonces era por la de abajo que no fui. Ajá, por acá no fui, me parece. No, por acá no fui, estoy seguro. Y... Oh, un botón. Un momento. Vente para acá, clip. Nada se me queda. Y tú... ¡Uh, cabrón! ¿Por qué chingado no me fijé antes si estaba en rojo? Ya saben cómo son de mamones con las salidas. Ahí está el botón que le abrí al secreto fail. Porque para mí está fail, o sea, aquí no se lo imagina. O sea, cualquiera puede salir y ver que se bajó eso y lo voy a tocar y ya. Secreto. Por eso digo que está muy fail. A ver, ¿qué hizo ese botón? Porque al parecer aquí te esconden las cosas. A ver, en el medio no habría nada, ¿verdad? Por lo que vi no habría nada. No, no habría nada. Entonces, ¿qué chingados hizo ese botón? Mierda, nada más me están haciendo... ¡Ah! ¡Qué pedo! Salida, ¿verdad? No puede ser el mapa, pero es la salida. Estoy seguro. Ok. No era. Los dos llevan al mismo, supongo. A ver, ¿entro por este? No, son iguales, cabrón. Ahora por este. Ah, sí, son iguales. ¿Por qué pierdo tiempo? ¡Pendejo! ¡No, deja de hacer eso, idiota! Y aquí estarán todos los sitios, creo. A ver, ¿cuánto me faltan? Sí, están todos. ¡Uh, fantástico! No me digas que me dará falta de enemigos, ¿por qué? Ok, no aparece en el mapa. ¿Será la salida? No, no es. Ahora sí. ¿Dónde pudieron quedar enemigos? A ver, se me ocurre, se me ocurre una cosa. Tocar el botón y que aquí salgan enemigos, en esta parte. O sea, en las partes que ya recorrimos que salgan enemigos. Nada es patrolear. Si no, pues ya me voy a la mierda. A ver, voy a checar. Sí, se cumple mi teoría, pero no, no creo. Y ahora que lo pienso, ¿para qué chingados está en tu armamento aquí en el centro? Está bien que necesitaba la munición, pero se me hace muy exagerado. De hecho, yo decía, seguramente va a salir un ciber o alguna cosa así. ¿Por qué esa puerta está entreabierta? Ok, no tengo idea. Quisieron variarle un poco, o yo qué sé, cabrón. Pues no sé. No sé cuál es la idea de hacer todas las puertas iguales y dejar una como diferente. No sé, no le veo la gracia, pero... A ver, vamos a hacer un último intento por acá. Y si no hay nada, pues... No, los habrán puesto de forma troll. Y si no son 13 enemigos, lo que falta, no es que faltan uno o dos. Faltan 13 todavía. Ah, es un hecho que lo pusieron de forma troll. Ay, nada más para que no hagas 100% en todo. Pinche mamones. Y sí, porque si no, ¿dónde chingados pueden estar? De hecho, ni siquiera aparece en el mapa esto. ¿Saben qué? No pienso perder el tiempo con... Caladas de este tipo. Está bien el porcentaje. Torre de oficinas con... Aluminosis. ¿What? Aluminosis, qué pedo. ¿Cuántos enemigos? 189, LOL. Bueno, espero que les hayan disfrutado mucho. Lo siento por el primer mapa secreto, es que... Ah, qué cabrones. Bueno, no pusieron la... No pusieron ningún letrerito que te diga así exit. Un letrerito como este, no pusieron ninguno. Y... Ok, porque... No entiendo. Ok, no le veo la razón a esto, porque le pusieron que es con llave amarilla. Sí, ahí, por ahí no se puede ir. Pero bueno, aquí... Ok, ya había grabado. Bueno, muchísimas gracias por ver. Un gran saludo para todos. Nos veremos en la siguiente parte. Y... Y... Pues bueno... Eh... Fue una edición un poquito más larga de lo común, pero... Pues bueno, espero que la hayan disfrutado mucho. Completamos los dos mapas secretos en una edición. Muy bonito. Y pues bueno, nos veremos hasta otra. Muchísimas gracias por ver. Y... Eh... Sí, lo siento por el mapa... El primer mapa secreto, pero... Pues bueno, se mamaron. No pusieron nada que te indique que era la salida. Y pues... No mames. Así que bueno, hasta otra. Muchísimas gracias por ver. Nos veremos en la siguiente edición. Y ya estamos pasando la mitad del juego. Genial. Hasta otra. Adiós.